Este es el más lindo, este te hace cantar mejor. Este es el micrófono del talento. Hola, hola. ¿Viste? Ya está. Sos María Carey ahora. María Carey con mezcla Lady Gaga. Ah, lindo, lindo, lindo. Ahí está, que mezcla. Fuerte un aplauso para Luciana, rezo, va a ser un tema. De quién no sé, lo dirás vos. Reino Mitalus se hizo carne en mí Y lo dejé todo por esta soledad Y leo revistas en la tempestad Hizo el sacrificio Abracé la cruz Al amanecer Rezo Morí sin morir Y me abracé al dolor Y lo dejé todo Por esta soledad Ya se hizo de noche Aún estoy aquí Mi cuerpo se cae Solo veo la cruz Al amanecer Al amanecer Al amanecer Entonces rezo Rezo por vos Rezo 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 por vos Y curé mis heridas Y me encendí de amor Y quemé las cortinas Y me encendí de amor De amor sagrado Y me encendí de amor 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 por vos, rezo, rezo por vos. Y curé mis heridas y me encendí de amor, y quemé las cortinas y me encendí de amor, de amor sagrado. Estoy contentísima, la verdad, luso, primer gala y nada, estoy feliz que hayas estado acá, que estés acá.